Vamos a ver. Lo que dije del primer día que me encanta, me encanta que pongáis cosas de estas, o sea, no. Eso nada. Luego, el contraste de colores, no sé yo, cómo lo dime Sara, cómo, cuáles son las reglas y sanciones. A parte de que estáis un poco lejos, que es una gran muestra de interés. No, pero os podéis poner aquí, si la cosa es que os pongáis aquí, os podéis sentar por aquí. El contraste de colores, aquel rojo y negro, ese contraste de colores es para que no lo lea nadie. Entonces, vamos a empezar por lo que sí está, vamos a decir lo que sí está bien. Está bien el tiempo. El tiempo está bien. Intensidad alta, si ya lo ponías intensidad alta, tienes que poner el porqué, justificarlo. Igual que has puesto arriba, gasto energético, gasto de energía alta, porque es un juego constante y movimiento. Esperemos que sea así. Objetivos motores. Yo no les cambiaría el tipo de título y pondría esos títulos, sino dejar los que tenía, porque los contrastes de colores estaban bien hechos. Objetivos motores. Objetivos motores. Todos los objetivos, la primera palabra tiene que ser un verbo en infinitivo. Independientemente de la posición, la que ocupan los alumnos dentro de él. Objetivos de consecución. Era buscando los ejemplos. Objetivos de consecución. Eso sí parece que está medio bien. Capturar al oponente, intentar avanzar al otro lado de la muralla, tal, tal, tal. Ese está bien. Y objetivo meta. A lo mejor yo es que me he perdido, pero... Esta es la meta, todavía no la hemos encontrado. Eso es lo que iba a decir yo, que la meta del juego no la hemos visto. Y luego, en cuanto a los dibujos, pues mira, ya que tenemos diferentes tipos de esos, que unos son cuadraditos y otros circulitos, pues cuando ponéis uno de esos, aparte de otro color, ponéislo con un cuadradito y eso, ¿vale? Así, básicamente, es de esto de tiene mucho que mejorar. Nosotros vamos progresando poco a poco. Vale. No, no vamos a ir a día, en realidad. ¿Eh? No vamos a ir a día directo. Es directo, claro. No vale que te dé un sofoco, ¿no? Pues venga, vamos a empezar. Bueno, pues nuestro juego es la muralla china, o la araña, o el bulldog, y consiste en... Nos colocaremos todo en el campo y habrá dos roles. El rol del defensor y el del invasor. El defensor solo será uno al principio y después los invasores serán todos los demás. O sea, los invasores se colocarán aquí y los defensores se colocarán en la zona delimitada por los conos y solo el defensor se puede mover en esa zona, el desplazamiento que quiera. Los invasores deberán de pasar de esta zona a la otra sin ser pillados por el defensor y el defensor de verdad se ha pillado. Si te pillas el defensor, el invasor se coloca como defensor y nosotros vamos diciendo ya y vamos pasando de lado a lado sin que se ha pillado y gana solo el que quede uno o si ganan los defensores pillando a todos. Y las reglas, pues no puedes. Si te sales por fuera del campo o por encima del cono, vuelves directamente a... te convierte en un defensor directamente y si te hago una patada intencionalmente o un empujón te sale al juego porque no queramos fomentar la agresividad, ¿sabes? Bueno, pues vamos a jugar. Vamos a ver. Esto pues lo de no fomentar la agresividad. Os puedo decir que en este juego había varios intentos de asesinato. En el otro pabellón hubo uno que se quedó así esperando, se quedó esperando a que parecía que no... que le daba igual que pasara, ¿no? Entonces cuando llegó por aquí estaba pasando, el tío era de taekwondo de esto, se puso a esa media altura, le pegó una pata en el pecho y lo estampó contra la pared. O sea, hay gente para todo, ¿eh? Pues venga, empezad. Y aparte, esto, si vemos que los atacantes están tardando mucho en pasar y se está haciendo el juego pesado porque no ven huecos, haremos una cuenta atrás de 10 segundos. Gracias. Gracias. Excepto algunos que han puesto la foto de Primera Comunión. ¿Espero que estemos allí, o...? No, no, empieza, empieza. Luis, da igual que te ponga de enfrente. ¡Foralito! 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 Espera, espera un segundo Espera un segundo Es que ha sido grabada toda la vez Venga Venga, empezad, empezad ya Venga Venga, va Venga, venga Venga, va Venga, va Venga, va Venga, va Venga, meted una variante Venga, va 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 Venga, va